Bueno, así de aquí vea, llegando a la finca del señor Carmito Sánchez, como 300 años por aquí metido, y aquí ya está expulpando el café, y aquí ya, aquí tiene una maquinita que va a expulpar el café, está listo este café vea, ya está fuleteada la pileta esa, fuleteada, la pileta aquí ya vea, mira vea, para los que no les gusta el trabajo, mire el señor tiene como 80 años, mire la madre del trabajo vea, para menece que no trabaja, para que aprenda como se trabaja vea, su vida es para menece, en mi donde está este café, ya montado de arriba, ya tienen que bajarlo, allá, ahí está el pavorría, la señora echándole pavorrías, ahí cheque, voy a grabar el video de la señora echándole, el video de las gallinas, vea, allá, échale, ahí, esto tiene un pavorría, vea, ahí, ya, ah, señor, ya,